Viene con la pelota Franco Martínez, tocando por abajo para Perujo. Recibe Sosa, intenta Sosa con Rodríguez, la pared está solo, le va a pegar al alco, le pegó... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ricape y subió! ¡Gol de Cerrito! Apareció una pared sensacional entre el jugador Michael Sosa para Facundo Rodríguez. Este la devolvió y un remate rasante cruzado para vencer a Sebastián Fuentes. Abre el marcador el equipo Auriverde en este clásico del Cerrito de la victoria. A los 23 minutos del primer tiempo, Cerrito 1, Rentista 0, Michael Sosa el gol. ¡Golazo, no! Una gran definición de Michael Sosa en una jugada muy bien elaborada. Primero la pared. Ya la pared descomprimió toda la defensa rival. La devolución de Facundo Rodríguez fue sensacional. Lo dejó mano a mano a Michael Sosa, que sacó un remate cruzado ante la salida de Sebastián Fuentes. Y pone en ventaja al equipo local en el clásico del Cerrito de la victoria. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Va el autor del único gol que tiene esta noche aquí en el Parque Palermo. Va Michael Sosa para pegarle al tiro de esquina. Se va a preparar todo Cerrito, sube viga. Está Velázquez, va el mono Soto. Espera también el pelo Ortiz, también el delantero. Va Facundo Rodríguez para tratar de ganar por las alturas. Habla Sebastián Fuentes, viene el centro, segundo palo, el cabezazo. Gol, Rodríguez. Gol, Amarga, me subió. Gol de Cerrito a los 7 minutos y medio de este segundo tiempo. Un centro del córner que vino de la punta derecha. Le pegó Sosa y conectó por la azotea. Gol, Rodríguez decreta el 2 a 0 aquí ante Rentistas. Está ganando Cerrito. Otra vez aparece Facundo Rodríguez. ¡El gol! Y una sociedad letal, ¿no? En favor de Cerrito. Hoy el gol, la conexión entre Sosa y Facundo Rodríguez y el gol de Sosa. Y ahora el centro, preciso, muy bien puesto para el ingreso de Facundo Rodríguez. Más allá de la desatención defensiva de Rentistas, Facundo Rodríguez de muy buen clásico, de muy buen partido. Pon el segundo gol para Cerrito. Golazo de Cololo. 8-90. Serio. Va Juninho, intenta Juninho. Juega con Fernández. Esta buena devuelve con golpes de cabeza a Perujo. Recupera a Barcia. Le prende al arco. Y va devolviendo Julián Perujo otra vez de buen partido hasta el momento. Pérez con la pelota. Engancha el número 21. Va Julián Perujo a dar una mano bárbara. Haciendo el desgaste en el sector defensivo. Rodríguez levantó la vista. Se durmió Perujo. Viene para Luca Guichón. A ver si llega. Llegó. Se le termina la cancha. No, dice Línea. Viene la pelota al centro. Al área. La va bajando su niño. ¡Penal! Penal, señoras y señores. La había bajado Juninho para que aparezca Nicolás Fernández. Cuando fue a aguantar la pelota para posterior rematar. Lo bajaron en el área. Bien sancionado. ¡Ay, penal para el rentista! Perfecto, Cuña. Perfecto. Muy bien ubicado el árbitro del partido. La verdad que es un error defensivo, ¿no? Porque se tira al piso. Y la velocidad del delantero de rentistas, bueno, llevó a que le cometiera el penal, ¿no? Le termina bajando a la altura del tobillo. Y en un partido que estaba muy complicado para el rentista, que lo tenía controlado Cerrito. Bueno, Luis Acevedo tiene la chance de descontar para el bicho colorado. Bueno, se va a preparar Luis Acevedo. No le ha quedado prácticamente ninguna lo que va del partido. 27 minutos tenemos del complemento. Bueno, puede caer el descuento. Está ganando Cerrito 2 a 0 ante rentistas. Penal para el bicho colorado. Luis Acevedo mano a mano con Kevin Larrea, agazapado bajo los tres panos. Va a dar la orden del árbitro. Va a dar la orden Cuña. Se prepara Acevedo. Apunta. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gol de rentistas! Aparece el descuento en el partido. A los 27 minutos y medio del complemento, aparece el goleador. Luis Acevedo para poner el descuento. Rentista se pone un gol de diferencia. Gana Cerrito 2 a 1. ¡Acevedo lo hizo! Le pegó muy bien Luis Acevedo al penal, ¿no? Porque tomó la distancia necesaria con mucha calma el centro delantero de los bichos colorados y colocó la pelota a media altura contra el parante izquierdo del arquero que quedó observando la acción. Bueno, rentistas en un partido complicado donde no le salían las cosas, donde le estaba poniendo actitud para intentar descontar. Encuentra de penal el descuento. Lo gana Cerrito 2 a 1. Pero el partido se pone interesante. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90